Ahí vemos, ahí vemos, ya vamos con la tercera etapa, ahí ya están tomando la estafeta, cambio de estafeta y ahí vamos, ahí vamos, cabrón los competidores, vamos a ver el cierre de esta treba de 4 por 100, 4 por 100, vamos, 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 fuerza, fuerza, vamos, 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 ahí está el resultado final.